¿Qué es la relación entre Chile y China? Yo creo que las relaciones entre Chile y China son excelentes. Hemos cumplido 10 años del Tratado de Libre Comercio y los resultados son muy importantes en el incremento del comercio. Pero más importante, el principal producto que hemos ganado en estos 10 años, ¿sabe usted cuál es? La confianza. Hoy día, Chile tiene más confianza en China. China tiene más confianza en Chile. Y sabe, en consecuencia, por dónde pueden ir las nuevas posibilidades.